Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Listos para la sesión de hoy? ¿Listos? Sí, listos. Viene bien interesante la sesión. Vamos a trabajar siempre con los controles de formulario, ¿Verdad? Y vamos a hacer un ejercicio, una pequeña factura, para que te des cuenta cómo es, y vamos a aclarar unas cosillas, preparando el terreno para finalizar el curso mañana. Mañana vamos a ver una nueva cosilla que se le puede agregar a esto. Y esto, pues, lo único que te puedo decir yo es que hay que practicarlo, ¿Verdad? Si no se practica, este, pues, no se ejercita uno, ¿Verdad? Bueno, entonces, el archivo que vamos a trabajar es el mismo de ayer, en el sentido de que, ya te voy a explicar, ayer estábamos trabajando en uno que se llamaba registro de personal ocho, ese mismo lo vas a abrir, ¿Verdad? Y sobre ese vamos a trabajar, solo te voy a explicar unas cosillas, ya va a cargar. Vaya, mira, el archivo se llama el formulario, ¿Verdad? El formulario se llama personal, algo así, pero partamos así, tenemos nuestro Excel, este Excel se llama registro de personal ocho, así se llama el libro, este libro tiene una hoja, ¿Verdad? Esta hoja se llama personal, en esta hoja estamos almacenando los datos del primer formulario, ¿Verdad? Programador, Visual Basic, y el primer formulario que tenemos nosotros acá es este, ¿Verdad? El de ingreso de personal, y ayer vimos cómo estaba conformado y cómo agregar ciertas cosillas, ¿Verdad? Si esto lo ejecuto y le doy acá F5, lo voy a ejecutar, y aquí voy a capturar datos, mira, a, a, ok, estamos, y acá si le digo salvar o guardar, lo guarda, y este está funcionando ahora, tuve que entrar al Visual Basic para darle ejecución, no hay necesidad de entrar al Visual Basic para dar ejecución, si lo quieres llamar, lo primero que tienes que saber es cómo se llama el formulario, el formulario, en, en la parte de propiedades le pusimos como name personal, y arriba también va, este formulario se llama personal, ok, en la parte de, en la parte de teoría que les mandé, hay un archivo que también lo vamos a ocupar, el archivo que también lo vamos a hacer, y ese tiene eh el segundo ejercicio que lo vamos a abrir, ahora lo vamos a hacer, pero es así, mira, para abrir un 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 formulario, lo que tienes que hacer es hacer una rutina, esa rutina le puedes poner a abrir formulario de personal, formulario personal, o solo abrir formulario P, como sea, pero vas a identificar esa rutina, esa rutina en el fondo es un código, o se convierte en una macro, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar? Así como está la palabra que le estás poniendo antes de los dos paréntesis, vaya, ok, LOAT lo que hace es cargar y pones el nombre del formulario, se llama personal, le vas a ponerlo a personal, si se llama factura, LOAT factura, y personal punto show, lo que hace es mostrártelo, o sea, una cosa es cargarlo, otra cosa es desplegarlo, las dos cosas se van a poner para abrirlo, ¿ya? Para cerrarlo es bien fácil, porque solo le vas a dar, por ejemplo, cerrar un formulario, sería, le voy a poner aquí REM, ¿verdad? REM, comentario, quiere decir eso, cerrar formulario, ok, solo sería, un LOAT, ¿verdad? O, EM, ya, entonces, eh, es más fácil, ¿verdad? No necesitas, ahora, si tienes varios abiertos, sí, sería que, eh, a, va a cerrar el que esté activo en ese momento, porque solo puedes tener uno activo, entonces, puedes tener, haber hecho cincuenta, pero solo uno está activo, entonces, ese que está activo es el que le vas a dar un LOAT, ¿ya? Descargar, bueno, entonces, venimos y nos vamos a llevar esta rutina, mira, el comentario también, pero después lo vamos a borrar, vamos a llevar esta rutina, ¿verdad? Solo necesitas poner LOAT y el nombre del formulario y el nombre del formulario, show, ok, venís, y nos vamos a Excel, ok, en Excel lo que tenés acá es un botón de control de formulario normal, esto, y lo que tenés a la par es un botón de comando, botón de comando, vaya, el botón de comando y cuál es la diferencia entre el botón de comando o el comando, el comando y un botón normal, vaya, el primero, el botón no te permite que le pongas código de programación, mira, nada, no te permite, solo le pones una leyenda y si te permite asignarle una macro, ¿ya? O sea, solo corre una macro, pues, en cambio, con el segundo, si activas modo de diseño y le das dos clics, entras a la programación y esto es Visual Basic ya, ¿verdad? Ok, lo cerramos, mira, bueno, modo de diseño es un botón que está en programador, le das clic en modo de diseño y puedes activar el modo de diseño de programador de los command botón en la categoría, ya, ahora, si le querés quitar el modo de diseño, le vuelves a dar pucha modo de diseño y ya se lo quitas, ¿estamos? ¿Verdad? Ok, entonces venís y dos maneras de activar el formulario, vaya, nosotros nos vamos a ir a macro y en macro no hay ninguna macro hecha que me diga abrir el formulario personal. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a Visual Basic, el Visual Basic que tenemos nosotros en nuestro proyecto, que son las hojas, pero ya vimos que son las hojas donde se guardan, sería esta, la hoja de personal, más tarde vamos a hacer una hoja de factura, ¿ya? Ahora, tenemos el formulario también, ¿verdad? Pero dijimos que aquí podíamos tener otra sección, ¿se recuerdan qué otra sección podemos tener aquí? Insertar y ¿qué más? Podemos tener una sección de módulos y módulos ¿qué es? Módulos son áreas en las que no dependen de nada. Aquí yo puedo programar para cualquier cosa, ¿ya? No es específicamente para un formulario, para una hoja, es algo genérico, para no mezclar. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que vamos a pegar la rutina que traíamos. Por ejemplo, vaya, nosotros venimos y aquí vamos a pegar este código, mira. Este código. Este código. ¿Ya? O lo digitás, es cosa tuya, ¿verdad? Vaya, ¿cómo le vas a poner a la rutina o a la macro para abrir el formulario de personal? Vaya, yo, yo le he puesto abrir guión bajo formulario personal. Al otro le voy a poner abrir guión bajo formulario factura. O abrir personal, abrir factura. Ya sabemos de que son formularios. Vaya, entonces venís y yo le puse un ren, un comentario. Módulo para cargar y mostrar el formulario de registro personal. ¿Ok? Y pones load y el nombre del formulario. Si le pusiste personal, personal. ¿Ya? Si no, no te lo va a cargar. Y de ahí personal punto show. ¿Ya? Esto es una macro. ¿Ya? Esto es una macro. Esto, bueno, guardémoslo y venís y si te das cuenta, si lo ejecutás, ¿verdad? Ya está la macro hecha. Y la macro es el mío en la misma rutina. Le doy a ejecutar y me lo ejecuta. Vaya, ahorita estoy en Visual Basic. Me salgo de Visual Basic. ¿Ya? Me voy a macros. En macros le digo, ejecute la macro de abrir formulario de personal. Y lo ejecuta. Vaya, entonces, lo que tengo que hacer ahora para no estar corriendo la macro, como no tiene ni método corto, es a este botón asignarle la macro. Clic, mira. Y le doy clic acá y este volado me va a abrir el formulario. Vaya, la otra manera es esta, mira. Trate aquí acá, no quiero que me dé esto. Vaya, acá es este botón. La otra manera es esta. Vaya, este botón todavía está un poco grande. Digamos que lo voy a hacer más pequeño. Y la otra es insertar una imagen, icono, lo que caiga, lo que querrás. Acá, esa es una imagen. si te gusta, eh, un icono. Este, mira. Este vamos a poner. Ahorita, solo es para probar. Ah, mira. Entonces, te das cuenta, acá estamos, eh, objetos, estamos insertando. Entonces, venís y, como has hecho una macro, has hecho una macro para llamar el formulario, esta macro se la puedes asignar a un botón de formulario, a una imagen, o a un icono. Entonces, venís y es lo mismo, mira, botón derecho a esto, asignar macro, y es la misma macro, ¿verdad? Vaya, mira, y clic afuera y lo asigné. Veámoslo bien. Asignar macro, este, y asignar. Vaya, vean. Pues sí, mira. Ahí está, vean. Mira. Asignar. Hoy a, eh, el icono. Recordá que si se lo estás asignando a algo y un Excel, lo mandas a un Excel antiguo, y allá no carga, no te va a funcionar. Entonces, botón derecho a este, asignar macro, y busca la macro, y asignar, y tenés el formulario, mira. Entonces, estos son objetos, pero normales, dentro de controles y figuras en un, en una hoja, y asignaste la macro. Ok. La macro, sí, es verdad, está en Visual Basis, sí, ahí va a estar, pero en un módulo, mira, en un módulo independiente a cualquier cosa. Entonces, yo lo que recomiendo es que te hagas un módulo para abrir todos los formularios, y también para cerrarlos, si querés, ¿verdad? O un módulo para abrir y uno para cerrar. Si vas a hacer otras cosas con otros formularios, haz otro módulo. Obviamente, lo de cada formulario está dentro de su formulario, ¿verdad? Para ser ordenado. Bueno, entonces, venís, y ahorita ya vimos cómo le hacen un botón para cargar el formulario desde la hoja. Ahora, en un command button, que esto no es más que un control active X, es bien fácil, venís, y es lo mismo. Vaya, mira. Entro a Visual Basic. Me voy al módulo. En el módulo, copio lo que tengo que copiar, que son los comandos de load y el show, ¿estamos? Hoy me salgo de acá, para no digitarlo, ¿verdad? Me activo modo de diseño, y en modo de diseño, entro al command button. Dos clics. Y command button. Acá, en command button, pongo lo que voy a colocar para cargar el formulario y para mostrarlo. Ok. Este command button es el 1. Si te das cuenta, este command button tiene propiedades. Preview Sub Command Button 1. Ok. Ese command button, pues tiene nombre. Ahora, si querés, para limpiarlo, veamos si funciona. Modo de diseño. Clic. Ahí está, mira. En el command button, digité directamente el código. No, hice macro, y después le asigné el botón. Entonces, la diferencia entre estos es que haces tu código, que es una macro, y después le asignas el botón. Le asignas la macro al botón, mira. Con el command button, no. De una sola vez hiciste el código. Veamos. Vamos a insertar otro command button. O es este. Clic. Y lo voy a poner acá. Este es otro command button, ¿verdad? Si le querés cambiar nombre al command button, sería así, botón derecho, a objeto, botón, command button, modificar. Y aquí le pones cargar formulario. Cargar formulario. ¿Ya? Clic afuera, mira. Al otro también, botón derecho, objeto, modificar y cargar formulario, ¿verdad? Y clic afuera. Vaya. Ok. Este command button segundo no tiene código. Si le diste clic, te das cuenta, él está poniendo command button 2. O sea, botón de comando 2. El primero es el 1, ¿verdad? El command button 2, acá realmente no importa que le pongas nombre. O sea, no, no voy a venir. ¿Y para qué le vas a poner el nombre? Pues porque realmente solo lo tenemos ahí de pantalla para que cargue el formulario. Lo que sí tienes que ponerle es una caption. Caption es la descripción. O sea, caption es esto, ¿ve? Que diga cargar formulario. Eso sería caption. ¿Ya? Entonces venís y le pones el código. Load y el nombre del formulario. Nombre del formulario punto show. Va, y esto lo ejecutás. Perdón, acá. Salimos de acá. Quitamos el modo de edición y clic. Clic. O sea, con modo de edición, si lo puchas, está activo el modo de edición. Yo entro dentro del botón al área de programación. Visual Basic. Quitas el modo de edición y este botón solo sirve para pucharlo y ejecutar lo que escribí encima de él. Lo que escribí encima de él es cargar el formulario y mostrármelo. Entonces, lo que está en el lado izquierdo son botones normales que yo hice una macro para abrir el formulario y se los asigné. Lo que está en el lado derecho, estoy marcando ahorita, son botones de ActiveX que dentro de ellos ya tienen el código para cargar y mostrar el formulario. Los dos hacen la misma cosa. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál de las dos cosas vas a hacer para abrir el formulario? Esa es cosa tuya. Al final, ambos hacen lo mismo. ¿Ya? Uno, los de normales ocupan módulo. Los otros no. Ya te voy a decir por qué. Los otros, modo de diseño, dos clic. Los otros no. Están dentro de ellos mismos. ¿Ya? El objeto en sí tiene su área de programación. Y ese objeto, si te das cuenta, está seleccionada la hoja. ¿Ya? Pero al final es lo mismo. Ahora, lo que sí puede pasar es que si te borran el objeto, ahí sí te fregaron porque fue el código. Entonces, ahí sí hay que tener cuidado, ¿verdad? ¿Estamos cómo poner el botón y cargar los objetos? ¿Sí? Bueno. Hoy vamos a hacer otro proyecto. Mira, acá en la hoja 2 de este mismo archivo vamos a poner factura. Y vamos a comenzar a hacer un registro de facturas. ¿Ya? Y lo voy a hacer desde aquí. Mira, el registro de facturas va a constar de varios campos. Ya vamos a ver los campos que tenemos acá. Ya. Es una factura sencilla. No hay que asustarse, ¿verdad? Y ya vas a ver que la vamos a hacer bien rápido. Esto, mira. Me llevo esta imagen a Excel. Y la pego. Aquí está, mira. Vale, algo grande para no estar viendo y viendo. Ok. Necesito el campo código, descripción, valor monetario, cantidad y total. Ok. Venimos y yo voy a decidir que voy a dejar un espacio acá para botones. Si querés. Si no, es cosa de cada quien. Decido yo que voy a comenzar a poner mis campos en la fila 6. Y ahí pongo código. Siguiente campo. Descripción. Yo no ocupo tildes. Descripción. Valor unitario. Ok. Cantidad de productos. 1, 2, 3, 4, 5. Y total. Ok. Vaya, mira. Esta es la tabla donde van a caer los datos. En código va a ser letras. ¿Verdad? Letras. X, X, X. Descripción va también. Valor unitario es dinero. Si pongo el 1, ya vas a ver. Cantidad es número desde entero. Y total es dinero. Entonces, mira. La columna C y la columna de total, que es la E. Le voy a venir a poner desde ya el formato de moneda. Y centrado. Mira. Desde ya. Cantidad solo lo voy a poner centrado. Para que cuando vayan escribiendo datos. Mira. Cuando vayan escribiendo datos. ¿Verdad? 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 Ya llevé los formatos de dólares y toda la cuestión. ¿Verdad? Entonces venimos y yo ya preparé mi tabla. Esta es la tabla. ¿Verdad? El formulario va a caer así. Cuando dijiste aquí, me va a ir alimentando eso. Ok. Borro esto. Y si no, ahí lo dejamos. Y ya ese dato va a ser borrado al inicio. Vale. Guardamos el proyecto. Tengo mi tabla, mi hoja factura y mi tabla factura. Acá voy a poner el botón. De una, de una. Fíjate bien. De una. Agarro este cerebrito. Bueno, el botón agarremos. Y le digo copiar. Y de una me lo pongo acá. Y aquí le voy a poner cargar. Factura. Ya de una sola vez. Pero es verdad. Este botón tiene asignada el formulario anterior. Sí, después le vamos a cambiar el nombre. Nada más. O sea, después le vamos a decir botón derecho. Asignar. Y aquí va a haber otro que diga abrir formulario. Factura. Y ahí va a cargar el de la factura. Pero ya el esqueleto de mi trabajo está hecho. Esta es mi logística, ¿verdad? Ahora, en menos de media hora tenemos que hacer el formulario. Bueno. Veamos. Guardamos esto. El código del formulario. No te preocupes. Aquí está, mira. Aquí está. En sí es la misma logística. Aquí está, mira. Código de la factura. Vaya. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, mira. En el Excel tiene el esqueleto. Esto es lo que vamos a replicar. Vamos a hacer. Código de descripción, valoritario, cantidad total. Esos son leyendas o etiquetas. Y las cajitas blancas son las textbox. Los botones insertar. Ya sabéis que es para insertar el producto. Y cancelar. Ahora, la única diferencia es esta, mira. Valor unitario se va a multiplicar por cantidad. Por ejemplo, 10 dólares y llevo 2. Total me tiene que dar 20. Yo no voy a digitar total. La factura lo va a calcular. ¿Estamos? Entonces, así vamos a comenzar a hacer cálculos. Vamos a Visual Basic. Visual Basic. Y en Visual Basic lo vamos a hacer grande. Vale, mira. En Visual Basic nosotros tenemos. ¿Qué tenemos ahora? Un libro que se llama Registro de Personal. Tiene sus hojas. Ajá. Tiene la hoja de personal. Ajá. Y esa me sirve para el formulario de personal. Y me sirve también porque tengo un módulo. ¿Verdad? Un módulo para abrir ese formulario. Vale. Perfecto. Ajá. Y hoy voy a trabajar con la hoja de factura. Y voy a hacer un formulario de factura. ¿Cómo inserto un formulario? Ajá. Dígame. ¿Cómo inserto un formulario? En Diseño. Ajá. Acá va. Insertar. UCFOR. Ahí está. Insertar. UCFOR. Vale. Y inserté un formulario. Este formulario está en tamaño estándar. ¿Verdad? Más o menos lo estiro y calculo que esto es lo que voy a ocupar. Si le doy clic en ejecutar no me va a salir nada porque está en blanco, ¿verdad? Pero más o menos así va a ser. Mira, está un poco grande está. Vaya. Ok. Me voy a otra vez a cierro el formulario. Me voy a Visual Basic. Está un poco grande. Va. Mira. Ok. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es llenar los datos. Vaya. Este formulario se va a llamar en Name y le vamos a poner Factura. ¿Estamos? Factura. La hoja se llama Factura y el formulario también. Ok. En Caption. Ya sabemos qué quiere decir Caption. En Caption es arribita un como despliegue y le vamos a poner Facturación. ¿Ya? Es una leyenda. Así se llama esta ventana, ¿verdad? Pero el formulario en sí se llama Factura. En Name sale. Ok. Hoy vamos a comenzar a llenar el formulario. ¿Y qué es lo que tiene que llevar el formulario? Bueno, el formulario es 3, ¿verdad? Esto. Vaya. Fíjate bien. Le vamos a poner Facturación, Código y todo lo demás. Visual Basic. ¿Y qué es lo que tengo que poner? Leyendas o etiquetas. Clic. La primera etiqueta y se va a llamar eso. ¿Cómo dijimos que se va a llamar? Este es el título. Y le vamos a poner Facturación de Productos. Un ejemplo, ¿verdad? Bueno, aquí está. Ese es el título, ¿verdad? Pero, pero, ojo. De una vez le voy a bautizar ahorita el tamaño. Como es el título, eso lo quiero. Catorce y negrito. Mira. Y hoy sí ya sale más o menos. Mira. Facturación. Ahora voy a poner las leyendas de los campos. Como ya tengo la primera leyenda, a mí no me gusta, me gusta copiar. Es más rápido, ¿verdad? Pero no le puedo tener ese tamaño catorce, muy grande para los campos. Acá voy a poner código. Entonces, vengo y en Caption escribo código. Ya sabemos que es Caption, ¿verdad? Caption es Enter. Es lo que va a desplegar la leyenda. Ok, mira. Caption. Ok. Pero, es muy grande. Te vas a Phone. Phone. Y en Phone le das clic en esos puntitos y le vas a dar tamaño doce. Y sí, negro también. Y ejecuta el formulario. Y más o menos. Mira, ya lleva forma. Ok. Ahora, esto mismo de código lo voy a copiar. Clic. Clic en el borde. Control C. Clic afuera. V. Vaya. Código. Acá le voy a poner clic. Y le voy a poner descripción. Creo que decía. Des. Descripción. Yo no pongo tildes. Clic afuera. Control V. Como ya los configure, ¿verdad? Mismo tamaño y todo. Descripción. Acá no me acuerdo qué era. Valor unitario, cantidad y total. Ok, mira. Clic. Y aquí le voy a poner toda la palabra. Valor unitario. Ya. Clic afuera. Otra vez pego. Acá clic y le voy a poner cantidad. Cantidad. Ok. Otra vez pego. Y acá le voy a poner total, ¿verdad? Vale, mira. Total. Y hoy venimos. Clic afuera y veamos cómo está el esqueleto del formulario. Vale, mira. Está agarrando fuerza, ¿verdad? Está bien. Mira. No se mira tan mal, mira. Aquí es cuestión de moverlo más, ¿verdad? Pero para aprovechar el tiempo, está aceptable. Vale. Lo que yo puedo hacer es hacerlo más largo. Vale. Ahorita viene esto, mira. El botón insertar datos y cancelar. Visual Basic. Botón es este, mira. Botón comando. Botón. Acá. Este botón, sí, le voy a poner nombre, ¿verdad? Name. Y en Name le voy a poner guardar. El botón se llama guardar. ¿Ya? Y en Caption, en vez de que diga Command Button, le voy a poner salvar datos. Vamos a salvar datos o guardar datos, pero en letra muy pequeña. Visual Basic te la da en ocho, le das clic en phone y te venías a doce. Y si quieres te grito, si quieres le cambias colores, eso es cosa tuya. Salvar datos. Veamos cómo está el esqueleto ahora. Estamos bien. Vale. Ahora, ese botón ya está bonito. Le doy clic y lo pego. Bueno, le doy clic, Control-C y por ahí lo pego y lo muevo. Y como ya está configurado, solo le voy a dar clic en Caption o clic directamente acá. Y le pongo, creo que era cancelar. Cancelar. Y ahí está. Tengo el formulario ya más o menos armadito, ¿verdad? Vale, mira. Cancelar. Enter. Vale, mira. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que falta del formulario? A ver quién es el observador y me dice. ¿Qué le falta del formulario ese? ¿Los labels? Los textbox, las cajitas de captura. Ajá. Esta cosa blanca, eso le falta. Vale, cerramos el formulario con X. Ahora, los textbox los tengo que capturar y son estos, cuadros de texto. Acá. Si te das cuenta, mira, ahí se ve gris, ya no tiene puntitos, todo lo que ha agarrado la etiqueta. ¿Ya? ¿Ya? Sin embargo, no todo lo que ha agarrado contiene datos, ¿verdad? Entonces, yo no importa. Lo voy a poner por aquí. Realmente, esto puede estar incluso hasta así, ¿verdad? No importa, vaya. Mira. Lo voy a poner así, mira. Vaya, este es el primer textbox. Vaya, entonces, este sí le tengo que poner el nombre porque yo le voy a decir en dónde se va a ir a ubicar esto, en la hoja. O sea, este textbox, en name, le vas a poner el nombre del campo que vas a capturar. Código. Ese textbox se va, ahí voy a capturar el código. O sea, y de una vez, cambiarle tamaño porque ese volado está muy chiquito, no tamaño 8, yo diría que 12, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, le das clic afuera y ya está bonita las letras, mira, ya se ve el formulario. Entonces, ese textbox me sirve a mí para referencia, control C y lo pego abajo, mira, lo pego y tengo el segundo textbox ya configurado. Pero le voy a cambiar nombre, en textbox le vuelve a poner uno porque al anterior que era uno, le cambié nombre y le puse código. Por eso a este le reinició el conteo. Entonces, a este le voy a poner descripción. Descripción y fíjate bien que diga descripción porque si no dice descripción acá, te has comido una letra, cuando lo estés buscando te va a dar problema y no te va a salir descripción. De hecho, la letra es bien pequeña, ¿verdad? Y enter. Vaya, estamos. Entonces, venís y tenés en el portapapeles el primer textbox. Mira, textbox, este sería el tercero y le quitas nombre y le vas a poner B unitario. B unitario, acordate, no valor unitario. Si quieres valor unitario sería valor guión bajo unitario o solo le pones valor, ahí B. Yo le voy a poner B unitario. ¿Estamos? Y enter. Ok, como está en el portapapeles este volado, le voy a pegar otra vez por aquí. El siguiente, mira. Y este es la cantidad. Le doy clic en Name del textbox, le quito lo que dice y le pongo cantidad. Enter. ¿Estamos? Y hoy pego para el de valor, el de total, otro último textbox. ¿Qué ve? Y este se va a llamar total. Total. Pero aquí te voy a explicar algo. El valor unitario por la cantidad me va a dar el total. Por lo tanto, total no tiene que estar activo. Si te das cuenta, enable true es verdadero. Ejecuto el formulario. Ejecuto el formulario. Mira. Y comienzo a escribir, ¿verdad? Descripción. Números. Valor unitario. Doce dólares. Y llevo tres. Bueno, dos. Veinticuatro. Vale. Cuando yo ponga valor unitario doce por dos, en total me debe salir veinticuatro. Pero yo no lo voy a digitar, sino que eso va a ser un cálculo. Por eso ahorita está activo y yo estoy digitando. Mira. Esa propiedad se la voy a quitar. Y lo voy a dejar inactivo el textbox. Inactivo es que no voy a poder escribir. Vaya, mira. Mira, me voy al textbox este y a donde dice enable, le doy clic y le voy a decir false. Activo, falso. Y hoy veamos. Hoy veamos. Mira. El formulario AA1 y vale cinco pesos. Acá no me deja pasar. Mira. No me deja pasar. ¿Ve? No me deja pasar. Mira. Ahí estoy con los tab. ¿Por qué? Porque está inactivo. O sea, no voy a capturar datos. Ahí voy a poner la operación matemática y me va a dar un resultado. Cinco por uno. Cinco. ¿Estamos? Va. Entonces, ahí quiere decir que los textbox que vas a hacer operaciones matemáticas están inactivos esperando el resultado. Los que sí están activos son los que vas a digitar. Va. Ok. Vamos a guardar el proyecto. Está lo mismo guardarlo ahí o desde Visual Basic. Y ya tenemos este volado. Entonces, esto lo borro. Ya no me sirve. Y hoy trabajo con esto. Ok. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora tenemos que darle vida a qué? A estos botones. Vaya. Irte al formulario de personal. Agarra un textbox de captura de datos. Dos clics. Y es este. Mira. Esto mismo es lo que vamos a agarrar. Control C. Nos vamos al textbox de factura. Al formulario de factura. Y me voy al primer textbox de captura de datos. Que es código. Dos clics. Vaya. Mira. Dos clics. Estoy en la parte de código. Y ahí, ¿qué voy a hacer? Bien fácil. Ahí le digo que me voy a ubicar en. Mira el código. ¿Dónde está? Campo. Código. Yo aquí ya no voy a poner comentarios. Solo este. Campo código. Ajá. Entonces. ¿Qué estoy haciendo? Mire. En la celda A7. Y es verdad. A7. Mira. Porque yo decidí que iba a ser A7. Va a ser igual a lo que escriba en el textbox nombre. No. Pero nombre no existe. Aquí es factura. Ah. Entonces. ¿En qué? En código. Código. Mira. Código. Código. ¿Ya? Y ahí estoy igualando la primera situación. Esto. Fíjate bien. ¿Ve? Ahí estoy igualando. ¿Ve? El textbox de código va a ser igual a. O lo voy a ir a poner en la celda respectiva. Y así voy a hacer con todas las demás. Entonces. ¿Qué quiere decir? Ah. Quiere decir que vamos a hacer lo mismo que ayer. Sí. Entras a código. Agarras este código. Ajá. Y ahora. Entras otra vez a factura. Entras a factura. A esto. A el formulario de factura. Entras a descripción. Mira. Y ahí pegas el código. Ah. Pero descripción no está en la A. Está en la B. Cambialo. Está en la B. Y acá. ¿Qué vas a hacer? Ahí vas a poner el campo. Es. Clic. Clic. Y igual. ¿Verdad? Igualito. Si estás escribiendo otra cosa. No. Yo por eso copio. Porque con una letra que te equivoqué. Si no te fijes. Y el Visual Basic no te la marca. A veces la marca. A veces no. Eh. Te va a andar quebrando la cabeza. ¿Verdad? Y probarlo. ¿Verdad? Ok. A. Y B. Ok. Está funcionando. Bueno. Así tienes que ir probando. Vale. Estamos con descripción. Tengo en memoria el primer textbox código. Entonces me voy a valor unitario. Mira. Valor unitario. Y el valor unitario. Como tengo en el portapapeles. Si voy por la letra B. Esta sería la C. Siempre verificada. A verla. Mira. C. Mira. C. C. Siete. Ok. Estamos bien. En C. Siete. Voy a poner B unitario. Mira. Aquí se llama B unitario. No le vayas a poner otra cosa. Una vez alguien le puso un unitario. Le puso. En vez de la V. Le puso unitario. O sea. Dos U. Y mira. Esto fue una pesadilla. Más como la letra es pequeña. ¿Verdad? Mira. La C. Siete. Va a ser igual a un unitario. Entonces. Proveemos. XX. XX. Y. Ahí está. Mira. Ahí está bien. Perfecto. Ok. Entonces. Ahora. Nos vamos a cantidad. Y la misma situación. Mira. Cantidad la puso arriba. Y. Ah. Acá. Da lo mismo. Ya. Mira. Como ya tenés los demás códigos. Acá. Copialos. No tendrás que es complicando. Si te gusta escribir en Visual Basic. Escribilo. ¿Verdad? Él te va a acompañar. Y. Te va a ir corrigiendo. ¿Verdad? Vaya. Entonces. Cantidad. No sé en qué celda estará. C. En AD. ¿Verdad? De siete. Y. No. Voy a dejar ahí código. ¿Verdad? Porque código es otro campo. Aquí tienes que poner. Cantidad. Ok. Entonces. Vaya. Acá. Va a cambiar algo. Mira. Cantidad. Cantidad. Hoy lo vamos a probar. A ver. A ver si es verdad. Vamos a poner. A. 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 12. Cantidad. 3. Ok. Total. No me lo pide. Entonces. ¿Cómo hacemos con total? Vaya. Mira. Para total. La situación es así. Es un cálculo. Vaya. Te voy a decir. Aquí está. Mira. Vaya. Vaya. Total. Es esto. Mira. Total. Va a ser igual a. El valor unitario. O sea. V. Unitario. Acordate. Que así le pusimos. Verdad. Al valor unitario. Por la cantidad. Vaya. La función. Para hacer cálculos. Es. Val. Y entre paréntesis. El campo. O variable. Verdad. En este caso. Yo estoy tratando con los campos. El campo valor unitario. Y el campo cantidad. Por eso le pongo. Val. Valor unitario. Por val. Cantidad. Val quiere decir valor. ¿Ya? Entonces lo que le estoy diciendo. Es una simple multiplicación. Y eso va a ser igual al campo. Total. Entonces venís. Y. Esto. Esto lo puedes poner. Abajo de la captura de datos. De cantidad. Te venís a visual basic. Verdad. En cantidad. Verdad. Cantidad. Venimos. Y agarramos la cantidad. Y la depositamos en la tabla. Aquí. Puedes poner. De una sola vez. La respuesta. De el total. Que sería valor unitario. Por cantidad. Esa es una. O. En el campo total. Pones el cálculo. Como querrás. Ahí. Ambas cosas. De lo mismo. Vaya. Fíjate. Ah. Falta algo. Ya vas a ver. Qué va a pasar. Falta algo. El campo total. Mira. El campo total. No tiene nada. Yo ya lo calculé. Pero el cálculo. Ha quedado. En el aire. Entonces. El campo total. Tengo que. Igualarlo. Y el campo total. Sería así. El campo total. Está en la. Coluna. E. En la columna E. El campo total. Va a ser igual a. La celda E7. Va a ser igual a. Lo que. Me dé. En el campo. Total. Por eso te decía. Si querés. Esta operación. Control C. La venís a poner. Acá. Si querés. Esa es una. Esta es una. Puede ir aquí. ¿Verdad? Le voy a poner. Ren para comentario. O la otra. Inmediatamente. Al nomás metes cantidad. Te sale. Ambas cosas son válidas. Es lo mismo. Va. Mira. TTT. TTT. Valor unitario. 20 dólares. Ok. ¿Cuánto lleva? Dos. Me da 40. Ahí está el resultado. Mira. Ahora. Esto. Igual. No he. No he puesto. El botón salvar. ¿Verdad? Por eso. No. 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 No tiene nada. Ahorita está así como en memoria. Si te das cuenta. No tiene ni los signos de dólares. ¿Ya? Aquí si lo cierro. O sea. Nada. Para. Entonces. Como te digo. El campo total. Puede llevar aquí el cálculo. O. Eh. Abajo de haber. Metido la cantidad. Puedes poner el cálculo. Está lo mismo. Es lo mismo. Es más. En ambas. En las dos voladas. Lo puedes ejecutar. Pero no tendría sentido. Hacerlo dos veces. ¿Verdad? Pero eso sí. Eh. El campo total. Lo tienes que igualar. Ya sea que lo iguales. En la rutina de él. O lo iguales arriba. O sea. Y eso como sería. Don Daniel. Bueno. Mira. Arriba. Puedes venir. Y puedes poner aquí. Acá. Esto. Este código. Pero yo le voy a poner. Ren. Para que no te. No te lo. No te lo ejecute. Ahorita. Porque solo puede estar en uno. Aunque en los dos. Da lo mismo. ¿Verdad? Vale. Entonces. ¿Qué quiere decir? Que. En la misma. Parte de cantidad. Digitás. Y capturas la cantidad. Calculas. El total. Y de una vez. Dejas caer el valor de total. O sea. En otras palabras. No existiría. Esta rutinita. De total abajo. Está lo mismo. Si lo haces así. Junto. O separado. Al final. Él te lo va a hacer. Mira. Siempre y cuando. Lo hayas especificado bien. ¿Verdad? Uno. Y dos. Mira. Él lo va a hacer. Vaya. Ahora. En el campo. De salvar. Salvar datos. Ya sabemos. Cómo lo salvamos. Los datos. ¿Qué ponemos? Para salvar datos. Veamos. El de personal. Vámonos al botón guardar. Y mira. En el botón de guardar. ¿Qué sale? El botón guardar. ¿Verdad? Como ya tenemos el botón. Nosotros no nos compliquemos. Agarramos los datos. Nos vamos a factura. ¿Verdad? ¿Qué guarda? Bueno. Mira. Te dice. Así. Inserta una línea. Y de ahí va así a qué. Nombre. No. Aquí no existe nombre. Porque factura. ¿Y qué existe? Código. Ajá. ¿Qué otro campo? Descripción. Tienes que escribirlo bien, ¿verdad? Descripción. Si no se llaman así, no te va a salir. ¿Qué otro campo existe? Después de descripción. Veamos. Mira. Valor unitario. Cantidad. Y total. Ajá. B unitario. Acuérdate que así se llamaba. B unitario. El otro, ¿cómo se llamaba? Cantidad. Cantidad. Y el otro se llamaba. Total. Total. Enpit. O sea, vacío. ¿Verdad? Vacío, 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 vacío. Mira. Y chévere. Vaya. Ya lo puso. Mira. Código. Descripción. B unitario. Cantidad. Total. Ajá. Datos registrados correctamente. Veamos. A ver si es verdad. Ok. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Uno. Por dos. Dos. Salvar datos. Ahí está. Datos digitados correctamente. Mira. Cerremos esto. Vámonos a la hoja. Esto. Y esto. Y esto. Mira. Si te deshacen los formatos. No te compliques. Ya te voy a enseñar un truco para volverlos a hacer. Acá. Acá. Y. Hacés una macro grabada. Para después ponerle los formatos. Y incrustar el código. Y incrustar el código. No te compliques la vida. Bueno. Aquí hay un montón de maneras de hacer esto. ¿Verdad? Entonces venís. ¿Cómo voy a llamar el formato? Botón derecho. De hecho. Ok. Ahorita no está. ¿Verdad? Asignar macro. Mira. No está. Ok. Y entonces. ¿Qué hago? Entro y modifico este código. Ok. Mira. Estoy en el código a donde estábamos al inicio de la cuestión de los módulos. Ok. Y en este módulo puse el código para llamar el formulario personal. Hoy copio ese mismo código. Todo ese mismo código. Pero le voy a decir abrir formulario. Factura. Factura. ¿Ya? Y. Bueno. Y ahí está por demás el comentario. Porque la verdad es que. No lo voy a poner. Y. Loat. ¿Cómo se llama el formulario? Factura. Loat. Factura. Y. Show. Que me. Que me enseñe el formulario. Factura. Y mira. Factura. Si ha escrito mal. No te va a salir. Va. Entonces. Ahora. Ya lo ejecutó. Mira. Ahora. Deben haber dos macros. Bajar Visual Basic. Deben haber dos macros. Y eso. ¿Cómo se? Programador. Macros. Y aquí hay dos macros ya. La de factura. Y la de personal. Veamos. Cargar factura. Botón derecho. Asignar macro. Y aquí voy a asignar el de factura. Y aceptar. Ok. Cuando le dé clic a este. Me va a llamar el de factura. Mira. Mira. Te das cuenta. Clic. El de factura. Entonces. Si te venís a el Visual Basic. Y lo haces grande. Y te venís a los módulos. ¿Verdad? Dos clics en el módulo uno. Solo tengo uno. Tengo dos códigos. El primer código. Es para abrir el formulario de registro de personal. Y el segundo código. El formulario de factura. Ok. Entonces mira. Ahí vas trabajando. Si haces otro código. Otro formulario. Ahí está. Arriba. Tengo dos hojas. La de personal y la de factura. Abajo. Tengo dos formularios. El de factura y el de personal. Me voy al de personal. Me voy al botón cancelar. ¿Dónde está? Aquí arriba. Agarras el código. No te compliques tanto. Si ya está hecho. Agarralo. Después con el tiempo. Vas a comenzar a digitar. Vale. Mira. Te vas a factura. Te venís al código cancelar. Dos clics. Y arriba está el código cancelar. Mira. Vale. Ren. Vale. Ren. Cancelar. Ok. ¿Y qué vamos a cancelar? No te compliques. Hombre. Mira. Ese código es exactamente igual al de guardar. Solo que no pone insertar líneas. Sino que ¿qué? Solo vacía los datos. Ah. Enseñar el código. Vaya. Mira. Ahí está. Mira. Y datos no guardados por cancelación. No te compliques la vida. Ahora. El botón. Este command button de cancelar. Mira. Va. Cancelar. ¿Va? Datos cancelados. Neles pasteles. Ahora. El nombre de command button. Si te das cuenta. Clic. No tiene nombre. Este botón cancelar. No tiene nombre. El botón salvar. Si tiene nombre. Vale. Si yo al botón cancelar. Le quiero poner cancelar. No hay problema. No hay problema. O sea. En el fondo. El nombre del botón. No importa. Lo que importa. Lo que lee el código que le pongas. ¿Ya? Pero. Digamos que nos gusta igualar. ¿Verdad? El botón se llama cancelar. Y entonces. Al nombre del objeto. Le voy a poner cancelar. ¿Ya? Vale. Entonces. Ahora. Veamos. Probémoslo. Bueno. Cerremos Visual Basic. Y abramoslo desde aquí. Penis. Y código. W. Descripción W. 1. 5. 4. Mira. Cancelar. Ah. Bueno. Acá. Déjame ver. ¿Qué pasó? Entremos al código. Factura. Cancelar. Ah. Acá. O le cambié nombre. Antes se llamaba Command Button. Este es B. Ni modo. ¿Verdad? Cada vez que le cambias nombre a algo. El Visual Basic hace un proceso nuevo. Lo pegás ahí. Teníamos dos opciones. O pegábamos el nombre. O pegábamos todo. Entonces. En este caso. Yo lo que hice es. Este. Este proceso. Vaya. Mira. Ahorita voy a hacer. Voy a borrar un proceso. Mira. Este es el proceso anterior al nombre de Command Button. Lo borro. Y como el nombre ahora se llama. Cancelar. ¿Verdad? Y aquí cancelar y vacío todo. Etcétera. 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 Vaya. Cancelar. Detalle. ¿Verdad? Vaya. Mira. Y cancelar. Vaya. Ahora. Mira. Lo que habíamos dicho. Si vos vas a salvar datos. Vas a salvar datos. A A. A A. Uno. Uno. Y yo salvo. No guarda el formato de dólar. Bueno. Mira. De eso no te compliques. Esto hace esto. Mira. Cerra el Visual Basic. Grabar Macro. Dólar. Así se llama esto. Esta macro se llama dólar. Aceptar. Y. Poner los dólares. Clic. Clic. Formato de monedas. Ya. Entonces venís y haces eso. Antes de esto tenés que corregir estos errores. Ok. No es. No creas que esto. Te va a demorar mucho. Sino que poco. Entonces pones esas cosillas así. Veamos. Si está escribiendo. Yo la macro la voy a descartar después. Mira. Esa es una cosa. Y la otra es. Es. Poner los formatos de moneda. ¿Verdad? Y podés copiar los valores nada más. Entonces aquí cada quien se las va a ingeniar. Verá. Porque alguien podría venir y decir. No. Mire. Fíjese que. Yo lo primero que voy a hacer. Antes de insertar. Es mejor. Poner formatos. Ok. Y entonces venís. Y decís. Este formato general. Formato general. Formato moneda. Formato moneda. Formato moneda. Vale. Entonces venís. Y. Se los tienes que poner a la de arriba. Porque el de arriba. Es el que te está ingresando. ¿Ya? Ya lo tiene. Mira. Entonces hay varias opciones. Pues también hay una opción. De que. Pones. A la hora de que vas a digitar los datos. Acá. Ah. Está grabando la macro. Perdón. Acá. Cuando. Acá. Estas capturas de datos. Les pones una picture. Una mascarilla. Pues. Un formato. Bueno. No. 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 Es la logística. La macro. Creo que le hice varias cosillas ahí. Que. No sé qué va a pasar. Mira. Al final. No. No sé qué. Mejor la voy a borrar. ¿Verdad? Eso es lo de menos. ¿Verdad? Macro. Si es la de dólar. Elimina. Vale. Entonces mira. Invocas el formulario. Ahora. Si lo querés llamar. Desde un. Insertar. Desde un control especial. Clic. Y acá. Este botón. Es un command button. Botón derecho. Bueno. Dejémoslo así. Este command button. Venir. Y. Voy a entrar a la macro. Mira. Macro. Ojo. Este command button. Es el de. Factura. Le digo. Modificar. Y solo voy a traer el código. Load. Y. Cierro. Ok. Command button. Tenés que entrar en modo de edición. Para darle dos clics. Y que te dé chance. Y aquí. Pum. Pegas eso. Pero ahí dice personal. Ajá. Le cambias a factura. Factura. Lo haz factura. Y luego. Factura. Show. Factura. Show. Esto. Salva el proyecto. Cerralo. Aquí está el modo de edición. Y. Clic. Ahí está. Botón derecho. Ah. Modo de edición. Botón derecho. Objeto. Modificar. Y aquí. Cargar. Factura. Clic. Aquí está el modo de edición. Y ya está. Está la factura. Vaya. Entonces. Ahorita. Tenemos dos. Tenemos un. Un proyecto. Con dos formularios. ¿Verdad? Tenemos. Una hoja de personal. Que carga datos. Con el formulario. Tenemos una hoja. De. Factura. Que carga una pequeña factura. Y vimos los procesos. Vaya. Vamos a ver otra cosilla. Aquí. ¿Verdad? Ya le vamos a agregar un text box. Un combo box. ¿Qué sería un combo box? Vaya. Esto. Vámonos a factura. Vámonos a personal. Creo que tiene más espacio. Visual Basic. Estoy en personal. En el formulario de personal. El formulario de personal. Y lo voy a hacer un poquito más allá. Vaya. Y a este volado. Le vamos a poner esto. Mira. Para acá. ¿Y eso qué es? Vaya. Fíjate bien. Ese es un cuadro combinado. Y el otro es una lista. Mira. Esto. Entonces. ¿Y eso qué es? Bueno. Veamos. Mira cómo sale. Ambos hacen lo mismo. Solo que hay una pequeña diferencia. Uno. Te enseña un listado. Y el otro. Ya está el listado. Acá le vamos a poner área. O zona. Por ejemplo. Venís. Y como le querés poner zona. vas a hacer una lista desplegable. Ya. En la hoja 3. Voy a poner. Zonas. Zonas. Solo zona. Ok. Ok. Entonces. Acá. Voy a hacer una lista desplegable. Le pongo zona. Y le pongo a. Central. Zona. Occidental. Mira. Yo no sé si todavía existen estas zonas. ¿Verdad? Acá en el país. Pero por efecto de teoría. Así la vamos a dejar. Central. Occidental. Y la otra es. Oriental. Vaya. Ahí ustedes sabrán más que yo. Esto. Le tenés que poner. Nombre. A esto. A la zona. Le tenés que poner nombre. Y se llama. Zonas. Ok. Mira. Cuando te digan. Zonas. Vos vas a hacer. Una onda desplegable. Una validación de datos. ¿Se acuerdan cómo se hace la validación de datos? Datos. Datos. ¿Qué más? ¿Cómo se hace una validación? ¿No? Una lista desplegable. Ajá. Validación. Lista. Y aquí le pones. Zonas. Y ahí está ya. Mira. Y aquí te van a salir las zonas. ¿Ya? Aquí ve. Aquí te tienen que ver. Esta. ¿Verdad? Zonas. Mira. Bueno. Veamos. Quitemos esta lista desplegable. Validación. Lista desplegable. Clic. Así. Mira. Ya vas a ver. Esto te tiene que salir. Mira. Esta zona. Tiene que salir en el volado del formulario. En el de personal. Acá. Acá. Tiene que salir zona. Eso es lo que vamos a aprender mañana. ¿Ya? A colocar la zona. Y. Salvarla. ¿Y eso qué quiere decir? O sea. Sí. Vamos a tener que modificar un poquito el código. Porque vamos a agregar otro campo. Bueno. Entonces nos quedamos hasta aquí. Yo les invito a que practiquen con lo que es el de factura. En el mismo archivito. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Verdad? Todo bien. Practiquen ahí lo que puedan. Y mañana. Recuerden que mañana finalice el curso. ¿Verdad? Mañana vamos a hacer un par de detalles. A armar un pequeñito menú. Los. Las listas. ¿Ya? Bueno. Sería todo por el momento pues. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Feliz noche. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.